Lo que se vio, María Luján Rey hoy también escribió un mensaje haciendo ilusión a lo que había pasado. Veíamos cómo sacaban a las víctimas con mucha incertidumbre porque no sabíamos cómo estaban en ese momento. Con respecto al tema de Lucas Menguín y Rey, que fue uno de los momentos en la historia de las redacciones, por lo menos que me tocó vivir, que hubo un silencio total cuando se lo encontró, porque todos pensamos que estaba con vida. Hoy la Policía Federal desplegó perros rastreadores para no volver a cometer el error que cometieron en 2012, porque en ese momento no lo encontraron en el primer rastrillaje. Exactamente. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Cuánto fue que lo buscaron? Como 48 horas después del accidente. Interminable. 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 Y vivirlo de vuelta, Mariana, y sabiendo que se podría haber evitado. ¿Y por qué digo que se podría haber evitado? Primero, porque podrías haber, de alguna manera, prevenido el robo de cables. Segundo, porque una vez que te roban los cables, de alguna manera lo tenés que reponer. Si se estaban hablando a través de un papelito escrito... A través de un papel, algo iba a ser. ¿Cuál no es menor el tema del robo de cables? Porque no solamente en los trenes sucede, sino también en las empresas de energía eléctrica. Es muy común este tipo de delitos. Y sobre este tipo de delitos también hay que investigar quiénes son los que roban los cables. Perdón, Herbita, pero esto te pasa en el conurbano profundo, donde no hay vigilancia. En algunos lugares lo veíamos, por ejemplo, en la zona de Lomas de Zamora. O sea, pero acá en Figueroa, el corte y Dorrego, que te roben un cable de señalización, lo tiene que ver alguien. Pero también pasa... Pero aparte sabían que se los habían robado si te estaban comunicando con un papel escrito a mano. No es que se sorprendieron. No solamente es verlo, sino quiénes son. Porque esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Quiénes son los que están robando los cables? Son simples delincuentes o, y pregunto, o son empleados. Bueno, por eso yo le dije sabotaje. Que ahí es el punto. Perdón. Por eso hablabas de sabotaje. Invito a la gente a que vaya por la avenida General Paz, por la autopista General Paz, entre Libertador y Cabildo, de noche. Hay un tramo que está a oscuras. Y cuando vos preguntás por qué, te dicen, se robaron los cables. Pero estamos hablando de que se roban el cable del teléfono de alguien o el cable que le llega a luz a una casa. Son cables de alta tensión. Que son costosos. ¿La empresa hizo algún comunicado oficial? Sí, hizo un comunicado contando la situación. Contando que a las 10.31 de la mañana se produjo la comisión. Y otro dato más, ahora que me hiciste acordar a Mariana con lo del comunicado. El tren de pasajeros primero frena y después vuelve a acelerar. O sea que evidentemente algo sabían o alguna duda tenían. Primero frena y después vuelve a acelerar. Quizás eso ayudó a que esto no sea peor. Imagínate si venía en carrera con tanta velocidad. Por algún motivo frena, dicho por los pasajeros. Y luego vuelve a acelerar ese tren y finalmente termina impactando en un lugar que además fue de muy, muy, pero muy complicado acceso para los rescatistas. Porque recién veíamos en una toma un poco más abierta, aérea. Que es un lugar muy angosto para trabajar. Por eso veíamos a la gente caminando entre las vías. Y aparte hubo riesgo de derrumbe. Inclusive en algún momento se especuló con la posibilidad de derrumbe del puente. Un puente muy viejo, un puente de hierro. Pero además un sistema de señalización, Mariana, que tiene 100 años. El sistema de señalización de los trenes tiene 100 años. Y si encima no funciona, peor todavía. Claro, peor. Pero mirá, mirá cómo quedó ese tren, Mariana. Terrible. Podríamos haber tenido otra tragedia de once. Un milagro. Un milagro. Un milagro. Realmente que no haya por lo menos víctimas fatales. Sabemos que hay gente muy herida. Pero bueno, esto podría haber sido otra vez la tragedia de once. Totalmente. Y en esta oportunidad, ¿alguien va a responder por esto? Ya te digo que difícil, ¿sabes por qué? Porque gracias a Dios no hubo personas fallecidas. Como no hubo personas fallecidas, entonces se dilatan. ¿Pero qué pasa con los heridos? ¿El Vita pueden demandar o no a la empresa? Sí, obviamente que la van a poder demandar a la empresa. Lamentablemente, bueno, esto es una cuestión que a la gente le excede un poco, pero esto va a ser competencia federal, lo cual hace que los procesos sean un poco más lentos. Más largo. Un poco, bastante más lentos. Pero sí, claro. ¿Van a caer en comodropí? Sí, es federal. Y es comodropí. Ya podemos proveer. ¿Qué va a suceder? Algún juez se va a sentar arriba del expediente. No lo vamos a ver por un tiempo. En el momento Schiavi estuvo, te acordás la cosa Schiavi. Y es el Estado aparte, tenés que demandar civilmente al Estado, es todo muy engorroso. Vamos a nuestro móvil, que Cosca está allí, me parece que ya llegó. Cosca, ¿estás ahí? ¿Ven Palermo? ¿Qué tal, Mariana? Equipo, buenas tardes. Estamos aquí en el lugar de los hechos, en la avenida Dorrego, la altura de la avenida Dorrego. 10.31 de la mañana se produce este choque, esta colisión, este tren que venía circulando mano hacia Pilar, hacia el norte. Y como bien marcaba Martín, este tren en un primer lugar se frena porque aquí hay una curva muy importante que precisamente no da visibilización para los maquinistas que vienen circulando en esa dirección. Y lo que se está investigando en este momento es precisamente cómo fue esa comunicación directa entre el maquinista y el centro, bien, de monitoreo que tiene Trenes Argentinos para poder corroborar de quién fue la mala decisión del que el tren vuelva directamente a avanzar y termine colisionando contra este tren que se encontraba quieto, que se encontraba por lo que pudimos conocer. Realizando maniobras de mantenimiento, bien, por el robo de los diferentes cables. Y posteriormente lo que fuimos conociendo, ¿no? El gran operativo que se plantó en este mismo lugar donde estamos trabajando con más de 60 ambulancias del SAME, con helicópteros, con el Código Rojo que se alertó directamente a todos los hospitales de la zona, donde fueron aproximadamente, según los últimos números, 70 los trasladados, algunos con lesiones leves que ya fueron dados de alta, pero algunos todavía en observación, principalmente en el hospital Santo Yanni. En este momento ya estamos viendo que el operativo finalmente, y valga la redundancia, finalizó. Y todo está concentrado también en cómo van evolucionando estas personas. Las responsabilidades se tiran la pelota de un lado hacia otro. Sin embargo, desde lo que corresponde a los sindicatos, nos comentaban que ellos vienen denunciando de alguna manera la falta de mantenimiento, y que también se cuenta con un sistema de señalización que es muy antiguo, muy precario, y que si esto se podría reformular y modernizar, estaríamos hablando de diferentes situaciones que podrían haber evitado esto, que por ahora no es una tragedia. Y si digo por ahora, es porque estamos en el minuto a minuto constante en comunicación con los diferentes hospitales, Hospital Fernández, Hospital Pirovano, Hospital Rivadavia, y todos los que se encuentran aquí en la zona más cercana, donde sucedieron los hechos. Donde fueron derivados. Para ver cuál es el parte médico. Recién Cosca nos contaba, Mariano, que también había perros allí entre las formaciones, porque tenían miedo que hubiera algún cuerpo que no hayan encontrado. ¿Esto lo pudiste ver? Sí, lo que pudimos terminar de chequear es que no hubo ninguna persona que haya quedado atrapada. Fue tan rápido el accionar, esto pasó 10.31, y según los testigos, ya pasados los 5 minutos, ya se encontraban aquí varios cuerpos de bomberos de la ciudad de Buenos Aires que empezaron a asistir. No había ninguna persona atrapada, pero sí la desesperación. Imagínense ustedes, este tren que colisionó tenía 8 vagones, estaba totalmente lleno, y sin embargo, los testigos que estaban en el último vagón, es decir, los que estaban en la parte trasera de la formación, indican que también allí sintieron el impacto, sintieron que el tren descariló. Un impacto tremendo. Y también sufrieron heridas. Había un policía también, que tuvo que ser derivado al Churruca Vizca, el complejo que habitualmente tienen los policías para la asistencia. Y me imagino también la gente que estaba transitando por debajo del puente, los vehículos, el cústor. ¿Escuchás eso? ¿No sabés qué pasó? El golpe. Dos helicópteros tuvieron que aterrizar del SAME para trasladar. Dos de los más comprometidos, 31 son los más graves, 70, para ir ajustando un poco los números que fueron tratados en el lugar. El gobierno de la ciudad hizo como un triage, ¿no? Se hace como un triage. El código rojo fueron 31. Claro. Dos muy graves con traumatismo de cráneo. Entre ellos tengo entendido que el policía, que fue trasladado al Churruca Vizca. Ahora, Mariana, ¿por qué siempre tenemos que apelar, gracias a Dios, gracias, que es un milagro, ¿no? Evidentemente, nunca podemos lograr que determinadas cuestiones que tienen que ver con la mecánica o con esto de la señalización, como decía Cosca, no se pueda prever. Es decir, cuando relata... ¿Cómo puede ser que viajar en transporte público sea tan peligroso? Claro. Que uno esté arriesgando su vida cuando sube. Es una línea que uso habitualmente y que todos habitualmente usamos, digamos, en mayor o menor medida. Y siempre nos encontramos de la misma manera, en la nada, en que cada vez es tan peor, no hay mantenimiento. Acá hay un tema, acá hay un tema. Durante la década del 10, cuando ocurrió la tarjeta de 11, había concesionarios. Ustedes recuerdan que por la tarjeta de 11, bueno, se investigó todo ese dinero que tenía que ir a inversiones, terminaba en corrupción. Por eso fueron condenados los iriglianos y demás en su momento. Exacto, sí. Después hizo cargo el Estado. Ahora está haciéndose cargo el Estado del manejo de los trenes. Digo, el no hay plata, no podés escatimarlo en esto. No. Digo, el no hay plata. A ver, claro. El no hay plata nos puede poner en una situación complicadísima y los trenes pueden llegar a ser realmente la primera línea o el primer cordón delgado que se corte. Bueno, pero...